Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a Tu palabra Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con Tus promesas Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Escogí el camino verdadero, y he tenido presente Tus decretos Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que Tu palabra me da vida Por las noches, por las noches me acuerdo de Tu nombre Recordando Tu camino, dame vida Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Repleta está la tierra de Tu gracia, enséñame Señor Tus decretos Mi herencia son Tus mandatos, alegría de nuestro corazón Tu palabra me da vida, confío en Ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Amén